hola bienvenidos cómo están hoy vamos a preparar unos bisteces con chile pastilla y les voy a decir que vamos a ocupar para esta receta vamos a usar bisteces de su preferencia yo voy a usar milanesa ya los corte aquí en trozos para la salsa ocupamos dos tomates grandes un trozo de cebolla dos chiles morita un diente grande de ajo y voy a usar este chile pastilla solamente uno porque está grande sal y pimienta y aceite para freír vamos a poner a cocer los tomates los chiles y el ajo vamos a poner aceite en un sartén y vamos a comenzar a freír la carne vamos a agregarle sal y pimienta después vamos a agregar la cebolla rebanada y vamos a esperar que termine de cocinarse ya se cocieron los tomates los chiles y el ajo le agregué el trozo de cebolla sal y le voy a agregar un poco de agua para licuarla ya está lista la carne le vamos a agregar la salsa que licuamos vamos a checar si le falta sal le vamos a agregar y vamos a esperar que hierva unos cinco minutos más ya comenzó a hervir estos guisos son muy prácticos sencillos y muy ricos lo pueden acompañar con lo que más gusten con arroz frijoles sopa con vegetales con ensalada verde espero que les haya gustado esta receta no se vayan sin suscribirse a mi canal darle like y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos nuevos que voy subiendo les agradezco por ver este vídeo y nos vemos hasta el siguiente bye